Gracias chicos, vamos a continuar con más y tenemos lindo contenido a continuación también. Vamos a experimentar en el mundo de los quesos que es tan variado y tan rico y que en nuestro país tiene producción de exportación. Hoy nos acompaña Quesos Mondel para conocer un poco de la variedad de productos y también, por supuesto, hacer una deliciosa tabla de quesos combinada con frutos secos y también frescos y naturales. Para eso nos acompaña esta mañana Hernán Yepes, quien es representante de la marca. Hernán, qué gusto tenerlo con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, muy gentil. Gracias, bueno, vemos que Mondel tiene un sinnúmero de productos. Hablemos de la variedad que nos ha traído el día de hoy para empezar a armar nuestra tablita, ¿le parece? Perfecto. Bueno, debemos comenzar por nuestra estrella, que es el queso azul de vaca. En el año 2022, en el World Cheese Award, en el Campeonato Mundial de Quesos, ganó la medalla de bronce entre más de 4,400 quesos. ¡Guau! Es decir, el tercer puesto. El tercer lugar, así es. Entre 4,000 del mundo. Así que podemos decir que es uno de los mejores. Queso azul de vaca, porque también veo que tienen de cabra, ¿no? Tenemos también queso azul de cabra y tenemos un queso azul tipo gorgonzola, tipo italiano, de excelente sabor. ¡Qué rico! Bueno, y este precisamente es el ganador del que nos hablaba, el que tenemos aquí. Este es el gorgonzola, este es el queso azul. ¿Cuál es el queso azul ganador? Este. Este de aquí, vamos a irlo probando. ¿Qué tal si vamos armando la tablita también? Encantado, por supuesto. Bueno, tenemos un delicioso queso parmesano con pimiento, que es este de aquí. Parmesano con pimiento, imagínense. Con pimiento negro. Miren esa combinación. Y también tenemos con pimiento rojo, que es el que está aquí abajo, ya lo traje armado. Estas son las presentaciones. Perfecto. Son de verdad deliciosos. Este es un poquito picante, no demasiado, pero tiene un poquito de picante. Este de aquí, este es el... ¿Qué queso es este? Camembert. Camembert. Es un queso cremoso con una capa de un hongo llamado... Eso le iba a preguntar, ¿por qué tiene esta cobertura blanca? Es un hongo que se llama penicilinum camemberti. Es obviamente saludable para el sistema digestivo. Claro, comestible, digamos. Bien. Y más allá de comestible, saludable para el sistema digestivo. Ah, no me diga. Ayuda a mejorar la flora bacteriana. Es realmente un producto maravilloso. Muy bien. ¿Qué vamos a tener ahora para nuestra tablita? Este es un baby gouda con aceituna. También tenemos baby gouda con ají. Perfecto. El gouda siempre tiene como característica esta cobertura tipo cera, ¿no? De color naranja, rojo, en este caso vemos que es verde. Exacto. Tenemos también un baby gouda natural con una cera azul y un baby gouda de cabra con una cera negra. Es decir, tenemos una variedad bastante, bastante completa. Ajá. ¿Cómo vamos a ir mezclando esta variedad de quesos? Yo creo que es súper importante que aprendamos porque en el mundo de los quesos es súper amplio también, ¿no? Así es. Y los ecuatorianos a veces nos quedamos en el mozzarella, por ahí el parmesano, el fresco. Hasta el cheddar. Hasta el cheddar llegamos y por allí ya nos cuesta un poco más aprender a diferenciar y sobre todo maridar correctamente, ¿no? Así es. Bueno, la combinación perfecta para una tabla son frutos secos y frutos frescos. Las frutillas combinan excelentemente bien con el camembert, con el brie, que son los quesos cremosos. Ok. Vamos a ir poniéndolo. Ponemos un poco de uvas, ¿sí? Claro. Entonces, cuando nos inviten estas tablitas que están tan de moda, ya sabemos con qué combinar. Perfecto. Ahí están. Los frutos rojos, que son extremadamente saludables, como las... Frambuesas. Frambuesas, sí, también combinan muy bien con los quesos maduros como el parmesano o como el gruyere, ¿sí? Perfecto. Que Mondel también lo tiene. Ese cítrico pues le rompe un poquito, ¿no? Con este tipo de quesos un poco más maduros. Así es. Combinamos también con algo de embutidos. Claro. Completamos la charcutería. Este es un... La charcutería que es otro mundo hermoso, ¿no? Sí. Este es un... Muy ligado a los quesos. Allí tenemos que es un salami. Un salami de Peters Deli, de un local donde pueden encontrar nuestros productos. Ok. En la calle Renigio Crespo, en Babura. Listo. Y, por ejemplo, la charcutería, ¿con qué quesos es lo más recomendado? Bueno, combina con todos. Combina con todos. Absolutamente con todos. Absolutamente con todos. Muy bien. Bueno. Aquí estamos colocando. Esto es un... Esto es un... Jamón. Es un curado, ¿sí? De fuerte sabor. Listo. Ahora tenemos acá los... Arándanos. Tan de moda. Arándanos. ¿Van con algún tipo de queso en especial, los arándanos? Sí, sí. Combina bastante bien con el baby gouda, ¿sí? Aquí tenemos un baby gouda de aceituna y aquí tenemos uno de ají, imagínense. O sea, la variedad que estamos encontrando con Mondel está increíble. En realidad es muy, muy grande la variedad. ¿Qué es lo que estamos colocando ahora? Este es nuestro... ¿Azul? ...queso azul de vaca. El que estoy probando acá, que ha ganado este premio increíble, medalla de bronce a nivel mundial. Y este, que es un queso manchego de cabra. De aquí, correcto. Es espectacular el sabor. Dime una cosa, Hernán, y los frutos secos, que no pueden faltar en una tablita como esta. Los frutos secos también combinan con todos los quesos. Vamos a ponerlos en todos los huequitos que encontremos en la tabla, ¿sí? Haciendo que la gente pues los pueda ir combinando. Los combinamos con todo tipo de queso. Con todo tipo de queso. No hay ningún problema. Ningún problema. Los vinos recomendados, digamos, para un maridaje perfecto serían para los quesos semimaduros, cremosos como el Camembert o como el Brie, los vinos blancos. Perfecto, vino blanco. Para los quesos azules, para el queso gorgonzola, para el de cabra, para el de vaca, estaríamos combinándolo con un vino dulce. Vinos dulces. Y los maduros, como los maduros, como los de pimienta con parmesano, o el gruyere, o el manchego, serían con vinos tintos. Ah, mira. Bueno, esa es una muy buena forma de combinar. No todo vino con todo queso. O sí, tal vez, pero aquí hay una recomendación interesante para que podamos potenciar mejor los sabores. Exacto. ¿Qué es lo que está arriesgando a estos nuevos sabores? Combinado con un poquito de, por ejemplo, este ají dulce. Ají dulce. Ok. Ah, mira. Que te invito a que lo pruebes. Nos queda ahí como un dip delicioso. Que te invito a que lo pruebes con un palito. Encantada. Es un dip perfecto y muy simple de hacer. Aquí está. Entonces, vamos a recordar qué es lo que es. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos, aquí está, un quesito, crema de cabra y ají dulce. Vamos a probarlo. Un poquito picante, pero no demasiado. No demasiado. Y eso que a mí no me gusta el picante. Espectacular. Un dip facilito, delicioso. Conquistamos así a nuestros queridos comensales invitados en casa. Muy bien. Bueno, Hernán, queremos agradecerte realmente. Nos llena de orgullo saber que este tipo de industria se está, pues, acrecentando en nuestro país, que nos hacen quedar muy bien a nivel mundial, también ganando premios y mucho más. ¿En dónde podemos encontrarlos, por favor? Bueno, podemos encontrarlo en Peters Deli. Como les decía, él tiene una gama bastante grande de nosotros. También los supermercados, en Super Maxi. Y para cualquier necesidad industrial o de restaurantes, hoteles, pues, directamente yo los puedo atender. Ok. Y Hernán Jefe, representante de Quesos Mondel, que nos ha acompañado el día de hoy. Miren esta variedad increíble, innovación dentro del mundo de los quesos también. Y 100% ecuatoriano, que es lo más importante. Y para terminar, 100% naturales, no tienen ningún preservante, ni colorante, ni gomas, ni almidones. Es decir, es realmente sano. Los quesos maduros no tienen lactosa, porque la bacteria se come la lactosa. Y cualquier persona que tenga problemas de intolerancia, pues, pueden comer perfectamente quesos maduros. Ah, qué buen dato que nos dejas, Hernán. Y bueno, una razón más para consumir quesos ecuatorianos, queso mondel, que nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias.